Saludos gente, espero que todos estén muy bien. Bienvenidos una vez más a Estudio de Ayer. Como muchos de ustedes saben, ayer estuvimos en directo por aquí por el canal. Estuvimos dibujando un poco con lápiz de color, con lápiz de color Caran d'Ache. Este es un lápiz que seguramente ustedes ya conocen, son lápiz súper buenos pero súper caros también. En este directo hice un dibujo desde cero hasta casi el final. El trabajo no lo terminé ayer en el directo, por esa razón es la que estoy haciendo hoy este vídeo para terminarlo aquí con ustedes. Estuvimos hablando muchísimo en el directo sobre dibujos, también estuvimos hablando sobre la comunidad de YouTube, sobre lo que yo pienso de los dibujantes acá en YouTube. Quiero decirles que estoy muy agradecido con ustedes, por acompañarme siempre en estos vídeos. Para mí esto es un experimento, ustedes saben que no estoy muy acostumbrado a hacer vídeos en directo pero sí me gusta muchísimo. Quisiera hacerlo mucho más frecuente acá en el canal pero poco a poco, vamos a ir trabajándolo poco a poco para no saturar el canal solamente con vídeos en directo. A mí sobre todo me gusta muchísimo esta experiencia de estar en directo con ustedes, respondiendo las preguntas que ustedes me hagan ahí en el momento y también explicando lo que estoy haciendo en ese momento. Yo sé que hacer directo no es una tarea muy fácil porque tienes la presión de todo lo que están mirando. Esta dinámica que lleva el canal ahora en el momento la voy a continuar. Vamos a seguir haciendo vídeos en directo y también les voy a traer el resumen como es en este caso para las personas que no quieren ver un vídeo tan largo. Entonces aquí tienen también el resumen de lo que pasó en el directo. Ahora gente aquí los dejo con la segunda parte. Esta parte la dibujé hoy porque ayer les prometí que íbamos a hacer un vídeo en directo y no pudo ser porque llegué muy tarde aquí a la casa. De todas maneras esto se lo comuniqué a todos por Instagram. Hay gente, saludos. Acabé de llegar ahora a la casa. Sé que les prometí que iba a terminar el directo hoy y vamos a terminar el dibujo pero creo que no va a poder ser así porque porque es muy tarde. Llegué ahora mismo, son casi las 12 de la noche aquí en Suiza. Y eso gente, mañana sí terminamos el dibujo que está bastante bastante avanzado ya. Discúlpenme, de verdad no quiero despertar al edificio completo haciendo un directo ahora. Y nada, mañana sí nos vemos dibujando, ok? Chao. Como ayer no lo pude hacer hoy me levanté bastante temprano a dibujar. Entonces aquí les dejo la segunda parte de este dibujo. Hablando un poco más del dibujo gente, este es un dibujo hecho a manchas. Como ustedes vieron en la primera parte empecé haciendo una estructura básica bastante sencilla. Luego comencé a hacer algunas manchas con color. Manchas bastante sueltas. Traté de hacer lo mismo que hago con el dibujo en blanco y negro. Algo que sí me ayudó bastante es el papel que estoy utilizando. Es este papel que están viendo ahora mismo en pantalla. Es un papel bastante bueno y yo se lo recomiendo 100% para este tipo de trabajo. Si quieren sacar luces y eso en el retrato con un lápiz blanco, este es el papel perfecto. Este tipo de trabajo se puede hacer con cualquier lápiz de color. Yo lo hice con los carangas, pero ustedes pueden hacerlo realmente con cualquiera, cualquiera. Ya sea caro o barato. Es un método bastante sencillo de hacer. Solamente tenemos que tener bien presente dónde van a ir las partes claras y las partes oscuras para lograr un mejor volumen en el trabajo. Lo bueno que yo le veo a este tipo de dibujo así bastante suelto es que no tenemos que preocuparnos mucho por detalles. Solamente tenemos que preocuparnos por tener un buen conocimiento de la estructura y luego va saliendo todo poco a poco. Les sugiero a ustedes que lo prueben en casa. Traten de hacerlo. Ya les dije que con cualquier material sale este tipo de dibujo. Así que ahí se los dejo de tarea. Espero que lo hagan en casa. Así fue quedando el trabajo. Espero que ustedes les haya gustado. A mí me gustó bastante y este tipo de trabajo por supuesto ya lo había hecho. Si quieres ver más vídeos donde trabajo con lápices de colores por aquí te voy a dejar una etiqueta donde puedes verlo. Creo que este fue el primer vídeo donde trabajé realmente con lápiz de color aquí en el canal. También te invito a pasar por mi Instagram para que te enteres cuando hacemos directo o cuando tenemos vídeos por acá. Recuerda si eres nuevo por aquí en el canal. Suscríbete para que no te pierdas nada nada de Estudio y Taller. Activa la campanita para que YouTube te avise cuando subimos vídeos. Regálame un like si te gustó el vídeo. Yo le mando un abrazo fuerte fuerte a todos. Recuerda vive con arte que es la mejor manera de vivir y nos vemos aquí pronto en un próximo vídeo. Chau chau. Chau. Chau.